Música Soy Jaime Zardá, soy ingeniero químico y doctor en ingeniería química. Hasta mi jubilación me desempeñé como profesor titular de la Facultad de Ingeniería Química de esta universidad e investigador superior del CONICET. Mi nombre es Ignacio Rosman, soy profesor de ingeniería química de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos. Mi preparación es en ingeniería química, de hecho también me hacía ahí doctorado. Música Primero tengo que decir que ingeniería química en realidad hoy en día ha sido pues un área bastante más amplia de lo que tal vez mucha gente piensa en el sentido no es únicamente restringido a lo que sería propiamente química o digamos menos de transporte, mecánica de fluidos, sino también tiene que ver mucho con sistemas de procesos y es precisamente el área que trabajamos nosotros y en particular el principal objetivo para nosotros es desarrollar herramientas que ayudan a toma de decisiones, cuando uno por ejemplo integra procesos, cuando uno opera por ejemplo ciertas plantas y yo diría dentro de esas herramientas, por un lado, están basadas en modelos de tipo matemático, de optimización, pero hoy en día yo diría el enfoque principal es sobre todo en el área de energía, área de energía y sustentabilidad donde ejemplos podrían ser, por ejemplo, con nosotros, ha habido mucho auge en el área de Pensilvania, el Shell, lo que se llama el Shell Gas, que ustedes también tienen aquí en Argentina y también, por ejemplo, otro área muy importante tiene que ver con consumo eficiente de energía, por ejemplo, electricidad que se consume para separar gases industriales, es un área, por ejemplo, muy importante hoy en día para nosotros y también todo lo que viene a ser recuperación energética con el objeto de reducir el consumo de fuentes de energía. El tema energético ha sido una constante en tu trayectoria, es decir, hay muchísimos trabajos que has hecho sobre este tema, buscando ahorro energético, producción de energía. Volviendo a tu juventud, ¿no es cierto? Vos te recibiste de ingeniero químico en la Universidad Iberoamericana de México y después te fuiste a Inglaterra y te doctoraste como Master of Science y PhD de Ingeniería Química en el Imperial College de Londres. Exacto. Y ahí tuviste la dirección de uno de los pioneros del área donde has trabajado, que fue el doctor Roger Sargent. ¿Cuál fue tu experiencia en Inglaterra? ¿Te sirvieron los estudios que habías hecho en México previamente? Sí, de hecho, me considero de verdad muy afortunado por el hecho de que primero la preparación que recibí en México, en la Universidad Iberoamericana, me dio unas bases muy, muy buenas. Primero en el área de matemáticas. Matemáticas creo que uno muchas veces no lo asocia con energía química, pero en realidad mucho de lo que se hace en energía química requiere, de hecho, el uso de aplicación de matemáticas. Tuve también la gran suerte en México de tener un profesor que nos introdujo al área de fenómenos de transporte, que en aquel entonces apenas surgía como un área importante. Y esa preparación me ayudó mucho cuando fui a Inglaterra a hacer mis estudios, primero de maestría y después de doctorado, de pensar que tenía yo una base que me permitía avanzar todavía más. Ahora, como habías comentado, creo que también tuve la gran y enorme suerte de tener como supervisor de doctorado al profesor Roger Sargent, que como has mencionado, realmente se le considera tal vez el pionero de energía y sistema de procesos. Y obviamente la experiencia de haber podido trabajar con una figura como él, que por cierto, él tiene también un árbol, como sabrás, académico muy grande, se calcula más de dos mil nombres surgen del trabajo que ha hecho y que ha dirigido. Entonces, para mí fue en realidad una gran inspiración. Sobre todo, creo que es muy importante también la idea de tener ejemplos que mantienen estándares altos, donde uno dice, bueno, no solo esto es suficiente, sino podemos lograr todavía más y tener una visión. Y eso fue lo que en realidad aprendí con él. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Después que te graduaste en Inglaterra, volviste a México. Exacto. Trabajaste un periodo de tiempo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Exacto. Supongo que haciendo trabajos para Pemex, es decir, los trabajos bien del mundo real. Sí, sí. Y después te fuiste a Estados Unidos e incorporaste como profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Cárden-Gamel. Allí tuve el gusto de conocerte, porque estaba haciendo mi doctorado en Ingeniería Química en esa casa de estudio. ¿Qué fue lo que te llevó a Estados Unidos? Sí, bueno, un buen punto. Antes de abordar esa pregunta, creo que es importante también entender que habiendo crecido en México, en realidad yo cuando fui a Inglaterra, el objetivo era supuestamente únicamente hacer la maestría, porque había la concepción de que hacer un doctorado era demasiado. Pero cuando tuve la gran suerte de estar en Inglaterra, darme cuenta que un doctorado me iba a enriquecer todavía más. Entonces, afortunadamente cuando regresé a México, eso fue en el Instituto Mexicano del Petróleo, había un ambiente de investigación muy bueno, muy estimulante. Yo diría que para mí el año que estuve en México fue crucial en el sentido de que una vez que terminé mis estudios me expuso a una serie de problemas que de otra forma no hubiera estado yo expuesto yendo directamente, por ejemplo, a la universidad. Un ejemplo, en el Instituto Mexicano del Petróleo abordamos problemas como diseños de complejos petroquímicos, uno era, por ejemplo, en Portugal, el otro problema era cómo sistemáticamente diseñar plantas de vapor y potencia, el otro también métodos de optimización basados en lo que se llama continuo y discreto, lineal, que me expuse también. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena. Ahora, ¿por qué terminé en Estados Unidos? La razón fue cuando estaba yo en Inglaterra, conocí al profesor Art Westberg, que fue, obviamente, tu supervisor de doctorado. Entonces, cuando yo regresé a México me invitaron a una entrevista y, pues, cuando yo fui estuve muy excitado porque, obviamente, pues había, tuvieron que hacer figuras no solo Westberg, sino Gary Powers, por ejemplo, y en el área de optimización, por ejemplo, profesores como Egon Ballas, que son sumamente conocidos. Entonces, lo curioso es que, en realidad, mi plan era ir a Estados Unidos únicamente por tres años. ¿Por qué? Porque yo quería conocer ese ambiente, no había estado exceso a él. ¿Qué sucedió? Pues, al final de cuentas, nos quedamos en Estados Unidos, primero porque, yo diría, a nivel de investigación y educación, pues, obviamente, había bastantes incentivos, incentivos que, por ejemplo, eran difíciles de encontrar en México. En México el problema que yo encontré, a pesar de la experiencia tan buena que tuve en el Instituto Mexicano del Petróleo, pensaba yo que el trabajo que yo iba a hacer se iba a quedar prácticamente ahí. Tal vez iba a producir algunas publicaciones, que salieran en ciertas revistas, podía existir a algunos congresos, pero el trabajo no iba a tener mucho más impacto más de allá. Entonces, una vez más fue lo que me llevó a Estados Unidos y creo que una de las cosas que es importante, y podemos obviamente profundizar en eso, es lo que es muy importante es también tener un ambiente, pues, que te estimula. Y eso fue lo que yo encontré en Estados Unidos, que era un ambiente muy estimulante, porque, pues, tú mismo, siendo estudiante de ahí, de los más brillantes, pues, cuando uno está rodeado de gente que tiene ilusión, gente que tiene una visión de lograr cosas nuevas, pues, es algo que te estimula mucho y para seguir adelante, y yo creo que en gran parte eso fue lo que me hizo quedar en Estados Unidos, que ya, de hecho, son 39 años, es un largo tiempo. Aquí estamos en ese tema. ¿Cuál es el proceso que se sigue para seleccionar profesores jóvenes en las universidades de Estados Unidos? Sí. Bueno, el sistema que se tiene, hay que tomar en cuenta, se debe, yo creo que en gran parte, al hecho de que las universidades o son privadas, como la nuestra, carne y melón, o si no son privadas, como las estatales, también en realidad operan casi en forma como las privadas. Es decir, no existe el concepto, por ejemplo, de concurso, que se abre una plaza donde son autoridades externas, en realidad, a la universidad o al departamento, inclusive, que toman la decisión. Entonces, la forma que se opera para reclutar a profesores jóvenes es que, bueno, obviamente se denuncia el puesto. Nosotros, típicamente, cuando se hace un anuncio, podemos recibir hasta cerca de 100 solicitudes. Entonces, hoy en día, muchos de ellos, en realidad, no son ingenieros químicos, son de física, de química, de otros campos, porque ingeniería química también ha vuelto muy multidisciplinario. Entonces, el proceso que se sigue es, básicamente, hay un comité de selección que, pues, primero mira cuáles son potencialmente los profesores que pudieran ser más interesantes y que también se encajen mejor al departamento. Entonces, una cosa que es interesante con nosotros en Estados Unidos es que, como nuestro departamento, hay un plan estratégico. ¿Cuáles son las áreas que nos queremos concentrar? ¿Cuáles son las áreas que queremos aumentar? Entonces, en base a eso, se invita a los candidatos. Una vez que se invita a los candidatos, típicamente, en el procedimiento, ellos dan un seminario sobre su investigación, dan también una charla sobre sus planes de investigación y de educación. Y más importante que eso también, son las reuniones individuales, individuales con el profesorado, con los alumnos. Y una vez que uno entrevista, típicamente, se entrevista, digamos, cinco profesores o potenciales profesores por una oposición. Entonces, en base a eso, se decide a quién se le va a hacer la oferta. O sea, ese es el procedimiento. Entonces, lo que es interesante es que, en realidad, en ese sentido, todo el profesorado participa. Desde los profesores más antiguos hasta los profesores jóvenes, que tienen un voto, en realidad, a quiénes son a los que uno quisiera invitar y hacer la oferta de trabajo. ¿Y la promoción a la categoría de unidad superior, cómo se hace? Sí. El sistema de promoción es interesante en el sentido de que, pues, obviamente, se toman en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, primero, la calidad de educación. O sea, hay evaluaciones. Yo diría, educación es una condición necesaria, pero no suficiente para promoción. Uno tiene que mostrar que uno es un buen profesor, que es competente, y que los alumnos, en general, por lo menos, tienen una impresión positiva de nosotros. Esa es la primera parte. La segunda parte, obviamente, hay que demostrar también que uno, pues, tiene un programa activo de investigación. ¿Cómo se refleja eso? Primero, en el número de alumnos que nosotros dirigimos, que doctoramos. Y otro factor que es muy importante, que es tal vez también un poco distinto del sistema que puede haber en la Argentina. Nosotros tenemos que constantemente tratar de conseguir fondos de investigación, lo cual implica escribir propuestas. Estas pueden ser organizaciones del gobierno, la National Science Foundation, un poco como comunicarse con ustedes, pero también con empresas o pueden ser otros organismos de gobierno. Entonces, cuando se hace la evaluación, se toma en cuenta precisamente ese aspecto también. ¿Qué tan activo ha sido el profesor en cuanto a desarrollar un programa de investigación y de sostenerlo? Pero lo que es lo más interesante, tal vez, es que lo que tiene más impacto, a fin de cuentas, en la evaluación, son cartas externas anónimas. O sea, como funciona el sistema, uno prepara un paquete y dice, bueno, esto es todo lo que yo he logrado, digamos, en estos años para tratar de conseguir mi promoción. Y en base a eso, normalmente al candidato se le pregunta algunos nombres que quiere sugerir y por aparte del departamento también escoge otros nombres, típicamente cinco y cinco. Y lo que me ha llamado mucho la atención es el impacto tan grande que tienen esas cartas. Es decir, si, por ejemplo, los colegas en el área, digamos, claramente expresan que uno ha hecho contribuciones, que ha sido alguien que ha contribuido de una forma positiva, pues obviamente eso ayuda mucho a ayudar la promoción. Hemos tenido casos, desgraciadamente, en los cuales se indica que el nivel de desempeño no ha sido el que se esperaba y que el impacto ha sido más bien limitado, en cuyo caso, desgraciadamente, se puede traducir a una decisión negativa. Pero me ha llamado mucho la atención porque yo creo que son las cartas confidenciales que a fin de cuentas tienen el impacto más grande. Lo otro, todo importa, educación, investigación, fondos, pero eso por sí solo no es suficiente. Hemos tenido casos de profesores que, por ejemplo, han conseguido, digamos, bastante fondos de investigación, pero era el tipo de investigación que no tuvo impacto, que no se tradujo, por un lado, ni a publicaciones, ni a una cosa concreta que se pudo, por ejemplo, aplicar en la práctica. Entonces, eso no fue suficiente. Si las cartas indicaron, bueno, esto ha sido en realidad más bien limitado. Entonces, las cartas son, yo diría, el elemento casi más importante. Entiendo que siempre es importante que dar a conocer a la sociedad las actividades de investigación que se llevan a cabo en nuestra casa, más aún cuando nos visita un especialista a nivel mundial en tema de nuestra especialidad, la ingeniería química. Así que pienso que esto va a ser importante para conocer en qué se está trabajando en nuestra casa. En particular, creo que es muy importante también conocer lo que se conoce aquí en la Universidad Nacional del Litoral debido a que tiene una tradición muy rica en la química. De hecho, fue el primer programa que se desarrolló en Latinoamérica. Entonces, tengo el placer de estar aquí. Pues, esperamos que podamos darles una idea en realidad del tipo de trabajo que hacemos y las implicaciones que tienen. Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en las universidades generalmente están mayormente encuadradas en los trabajos de tesis doctorales de los becarios, de los scholarship holders. ¿Es la universidad la que subvenciona a los becarios? ¿Esa responsabilidad está a cargo del director del proyecto a través de los fondos que recibe para financiarlo? Una vez más, es una muy buena pregunta porque eso, pues, si uno mira, por ejemplo, el sistema en Europa, es mucho centrado al hecho de que, digamos, el departamento, el jefe de departamento recibe los fondos y decide cómo se distribuyen. Yo diría que con nosotros es casi todo lo contrario. Es decir, nosotros, cada estudiante, por ejemplo, de doctorado, nos cuesta hoy en día en Carnegie Mellon casi 90 mil dólares al año. Ahora, ¿por qué? Porque eso cubre la colegiatura, cubre el estipendio y eso nos lo cobran prácticamente desde que empieza el alumno hasta que termina el alumno. Ahora, ¿quién proporciona ese dinero, esos fondos? Son básicamente nosotros los que tenemos que conseguir esos fondos escribiendo propuestas, haciendo una vez más, ya sea con organizaciones de investigación del gobierno, en ese National Science Foundation, Departamento de Energía, o compañías privadas que van a proporcionar esos fondos. Ahora, obviamente, dentro de todo ese dinero que entra a la universidad, un cierto porcentaje, pues, se devuelve también al investigador, lo cual implica, típicamente por cada cuatro estudiantes que uno está pagando, uno recibe, por decirlo así, el soporte para uno. Pero eso también lo que hace muy interesante es que, yo diría, la cuestión de quién ejerce el poder en realidad no es tan fuerte cuando uno es jefe de apartamento. Yo cuando fui jefe de apartamento me habían comentado y creo que es cierto que ser jefe de apartamento en Estados Unidos es casi ser como jefe y un ejército de generales. ¿Por qué? Porque ellos son en realidad los que están recabando, pues, todos los fondos y todo eso. Entonces, uno tiene un poder relativamente limitado a lo que uno puede influir. Ahora, tiene dos, parte positiva, parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? Que nosotros, como profesores, empezando desde muy jóvenes, somos muy independientes. A mí me llamó la atención cuando yo empecé en Carnegie Mellon, se votó un caso para alguien que vino para una entrevista. Yo no tenía más que de unos pocos meses y cuando se hizo el voto yo decía, yo tengo pocos meses y mi voto vale igual que alguien que ha estado 10 o 20 años. Y es por el lugar que se le da a cada uno. Esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa, tengo que decir, es un tren de trabajo muy duro. ¿Por qué? Porque constantemente hay que estar trabajando, pensando, estamos hablando también de muchas horas de trabajo. Uno tiene que tener también, pues muy en cuenta, pues la vida familiar, lo que eso puede repercutir. Pero yo diría, ese es, vamos a decir, un poco el precio que se paga, que hay que trabajar muy duro. Teníamos, no sé si recuerdas, un decano, el profesor Herbert Tuer, un profesor muy prominente en el departamento, que nos comentaba, y era cierto, le decía, en realidad el profesor en Estados Unidos, por lo menos en el ámbito de ingeniería, es casi como un emprendedor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos casi rentando el espacio a la universidad, nuestra oficina, nos cobran el teléfono, nos cobran las copias, estamos pagando eso, y nosotros vamos afuera casi a vender un producto, que es nuestra investigación. Entonces, es interesante ese punto de vista. Sí, te iba a comentar algo sobre, vos fuiste director de departamento durante ocho años, pero ya un poco contestaste qué rol puede cumplir un jefe de departamento en Estados Unidos. Vos también has sido uno de los fundadores, como habías mencionado antes, y fuiste director durante bastante tiempo de ese Centro para Toma de Decisiones Avanzadas en Proceso, el CIPD. Ese centro nuclea, como dijiste, 20 compañías, el área de ingeniería, químicas y el petróleo. Entonces, la pregunta sería qué objetivos tiene el centro, cómo es la relación entre el centro y esas compañías industriales, qué actividades desarrollan, cómo se financian. Sí, bueno, tal vez dos partes. La primera pregunta que en realidad me hiciste era un poco más como jefe de departamento, que creo que es importante señalar, porque yo diría en Estados Unidos, por lo menos, el jefe de departamento, tal vez la misión, la labor más importante es el tratar de reclutar a nuevos profesores que vayan a hacer pues una labor muy importante o tengan un impacto en el futuro. Esa es la parte más importante. La segunda más importante también como jefe de departamento es pues conseguir fondos. De hecho, por ejemplo, una cosa que existe en la cultura en Estados Unidos es que exalumnos pues dan dinero, dan donaciones, muchas veces una cantidad no despreciable. A mí me tocó, de hecho, tener una campaña por un millón de dólares para poder ayudar a estudiantes de licenciatura para pagar su colegiatura en Carnegie Mellon. La colegiatura en Carnegie Mellon es muy, muy, muy cara, es que 50 mil dólares al año. Obviamente, la universidad ofrece becas, etcétera, pero lo que tratamos de hacer, dijimos, bueno, vamos a tratar de tener un programa para beneficiarnos también de que podamos tener alumnos pues que sean destacados que igual no tienen los recursos económicos que se les puede ayudar de esa forma y ese millón de dólares salió todo de donaciones exalumnos, algunos obviamente dieron mucho más, otros dieron menos, pero muchos colaboran. Existe un poco esa cultura que es interesante, eso es la parte uno que te quería decir, la parte dos que me preguntas del centro ya en particular de ediciones avanzadas de proceso, ha sido interesante, es un centro que tenemos de hace más de 30 años, surgió en realidad porque mi colega Larry Bigler y yo nos dieron un premio que le llamaban el premio presidencial de investigador joven y requería que nosotros consiguiéramos fondos de la industria para suplementar fondos que nos daba la National Science Foundation y cuando empezamos a hacer eso, Larry, mi colega y yo dijimos, bueno, tiene más sentido trabajar junto y después con tu supervisor Art Westerberg también dijimos, bueno, hace más sentido trabajar como equipo y tratar de crear un centro, de hecho, inicialmente el centro se llamaba Center for Advanced Process Design, Centro de Diseño Avanzado Proceso porque era más restringido en realidad del objetivo, empezamos inicialmente con algo así como cinco compañías y hemos tenido la gran fortuna de que ha evolucionado muy bien ese centro, hoy en día tenemos 20 compañías que son miembros ¿Alguna vez ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Sí, o sea, ejemplos de compañías son compañías de petróleo por ejemplo, ExxonMobil, Total, Petrobras, compañías químicas como son Dow Chemical, East Bank Chemical, Braskem, por ejemplo, de Brasil, tenemos también compañías de ingeniería, por ejemplo, ABB, gases industriales, Ser Products, Ser Liquide, Praxer, Procter & Gamble que es también de productos de consumo, entonces hay una variedad interesante de compañías que tenemos y tengo que decir que algunas de estas compañías obviamente han estado con nosotros por mucho tiempo, otras compañías van y vienen, pero en promedio tenemos básicamente algo así como 20 compañías. ¿Qué tipo de aporte se hace? El aporte que se hace es una cuota de membresía que es 20 mil dólares que para efectos de Estados Unidos no es una cuota tan grande y uno de los puntos que hemos tratado nosotros de hacer y creo que pues ha salido muy bien ha sido hacer muy claro que lo que estamos buscando es un beneficio mutuo. Cada uno de nosotros tenemos pues nuestro objetivo en el sentido que es lo que busca la industria la industria busca nuevas herramientas, nuevas metodologías nuevos procedimientos que le permitan aumentar su rendimiento económico obviamente mientras con nuestra labor es educación y formación de alumnos entonces muchas veces lo que sucede en ese ámbito es que tenemos por ejemplo alumnos que estamos formando que estas mismas empresas contratan que es uno de los beneficios más importantes. Yo quería por último la universidad litoral ha decidido otorgarte el título de doctor honoris causa por tus importantes aportes al desarrollo del conocimiento de ingeniería de procesos a nivel mundial pero fundamentalmente por los esfuerzos que has hecho en la formación de jóvenes investigadores de Argentina de nuestra universidad y de países de Latinoamérica y también en la cooperación con grupos de investigación de nuestra casa de estudio ¿podrías explicarnos en qué consistieron esos esfuerzos? Sí, claro bueno he tenido obviamente la gran fortuna para empezar obviamente de poder haber podido colaborar contigo de hecho cuando organizamos el simposio panamericano de ingresión de procesos que recuerdas primero en Iguazú después en Mar de Plata pues eso hizo que tuviéramos acceso a 50 estudiantes de toda Latinoamérica Estados Unidos entonces eso obviamente promovió mucho ese tipo de intercambio pero en adición a eso tengo que decir de hecho estaba yo repasando la gran fortuna que he tenido de haber podido colaborar con muchos investigadores sobre todo aquí en Santa Fe tanto en el INTE como en el GAR donde algunos de ellos pues han tenido estanchas con nosotros en otros casos ha sido inclusive pues sin publicaciones conjuntas de hecho estaba yo contando anoche y casi casi 50 50 publicaciones he tenido con coautores de la Argentina la gran mayoría ha sido aquí en Santa Fe también tengo colaboraciones con la gente de Plapique en Bahía Blanca pero yo diría la mayor parte ha sido con profesores e investigadores aquí en Santa Fe y tengo que decir y lo digo con toda sinceridad una de las razones que también me ha traído el venir aquí es simplemente porque yo encuentro por lo menos que en Latinoamérica el esfuerzo más importante el esfuerzo de mayor calidad y alcance en el área de sistemas de procesos sin ninguna duda es aquí en la Argentina porque tienen ustedes gente muy muy capaz que son claramente de nivel internacional se hace trabajo de primera línea y eso es lo que me ha motivado porque siempre he podido encontrar gente pues con mucho talento con mucha ilusión y pues eso ha sido para mí una experiencia muy importante muy grata es decir que tenés un buen concepto en el nivel de la investigación en países como Argentina Brasil Chile yo tengo contacto obviamente con Chile con Brasil con México con Colombia por ejemplo pero yo diría primero es importante señalar y no es coincidencia el año próximo la Facultad de Energía Química aquí cumple 100 años la primera Facultad de Energía Química en toda Latinoamérica entonces obviamente existe ya una tradición muy rica que tienen ustedes aquí y eso inmediatamente pues se percibe también tengo que decir inclusive fuera de nuestra área por ejemplo si uno mira el INCAPE que es el área de catálisis también está un centro de reputación internacional entonces yo diría una vez más si yo comparo los esfuerzos con otros países con toda sinceridad no llega al nivel de hecho hemos creado como tú sabes una página donde uno puede mirar los investigadores que hay en sistemas de procesos en toda Latinoamérica vemos por ejemplo yo diría Brasil obviamente tiene un esfuerzo también importante pero con toda sinceridad no llega ni en número ni en alcance por ejemplo lo que tienen ustedes aquí Chile es mucho más modesto hay algunas gentes también muy activas muy importantes pero es mucho mucho más reducido México donde yo nací donde yo obviamente conozco también mucho más el ambiente es muchísimo más reducido comparado a lo que tienen los videos entonces yo diría uno encuentra obviamente buen trabajo pero tanto por el número de investigadores como por la calidad de trabajo y lo digo de verdad lo que tienen ustedes aquí en Argentina y en particular aquí en Santa Fe creo que es muy importante que sepa la gente que cuentan con un recurso que es de primera línea y a nivel internacional gracias Ignacio